Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Decirte amor que otra vez he apanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Y nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona Hechos dragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre habrá más saber Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Y te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Por eso te quiero Abrázame que el tiempo llere Y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel que a nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte, amor Manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte, amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma a otra a diario Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí En el día en que yo quedaba su vida por fin Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor Que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona Pero el tiempo ninguno Abrázame que no me importa saber quién es duro Abrázame que el tiempo pasa y el no se detiene Abrázame muy fuerte, amor Que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona Pero el tiempo ninguno Abrázame muy fuerte, amor Abrázame muy fuerte, amor Muchas gracias Aplausos Aplausos Abrázame muy fuerte, amor